Cómo me gustaría que estuvieras a mi lado, sin barreras ni distancias, tenerte siempre a mi lado, cómo disfrutaría de tenerte entre mis brazos con solo abrirlos, tenerte sin tener que darme un paso, pero la vida es así, te reúne o te separa, te pones cercos y frenos, y es que la vida es así. Cómo te lo diría, yo ya no vivo sin verte, mucho menos sin tenerte. Me gustaría gozar de ti cada día, pero llegará el momento, ese que tanto esperamos, se cruzará nuestras manos, se nos llegará ese tiempo. Música 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 Música